¿Por qué le puso van a su llamita? Curier, cuente la historia Klausita, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué le puse van a mi llamita? No sé No sé qué decir O sea, hay cosas que no se tienen que decir, ¿no? O sea, ya No se tienen que decir esas cosas Elvis, ¿cuál es el link de regalo de Lota Para enviarle un Curier fachero? Ahí pasó, ahí pasó Manden Curier, para ponerle nombre Quiero mi Curier de Van Eso vale una millonada Ese es el Curier de Perrido de los Incas ¿Qué pasó con la bebita sideral? ¿Por qué ya no lo saca? Sí está, pero no lo uso Porque, no sé Siempre usaba la bebita sideral Este me lo obsequió un pata Pero de ahí me acuerdo que tenía otros Curier Me puse a usarlos Ah, mira, me está dando Curier Ese es el Tío Pío Puta, ¿quién es este weón, pues? Es que un perrito que se muere por su solchicha Este es un caballo ¿Pero qué le puedo hacer a esto? Eso sí lo puedo aceptar, ¿no? Porque me está dando Curier Pero es que ¿Qué nombre le pongo, pues? Tú me estás dando esto Pero, ¿qué nombre le voy a poner? Me va a dar el pedazo Puede ser Pero eso sería ganarse problemas No, ni cagando Ni que fuera mi pata Si fuera mi pata lo jodo Pero no es mi pata, pues Uy, uy, uy Nuevamente, ¿ya? No son mis patas No los puedo joder Yo no jodo a los que no son mis patas Es una muy buena sugerencia, ¿ya? Que lo haga alguien más, ¿ya? Yo no voy a hacer nada Pero es una muy buena sugerencia Es una muy buena sugerencia Tío Pío Pero le pongo P el tío Pío Ya, qué gracioso Le pones tío Pío a tu pollo Un monito Que es un monito bien parecido a Mr. Choco Que no sé Algo, P, ¿no? Algo gracioso Un Curier que se parezca al Buti Algo, P, ¿no? Algo que se parezca a Macarius Una mulita Una mulita puede ser para Macarius Potencial Porque el de abajo es el Maca Y los otros dos, ¿qué son? Pues exactamente Pero tiene potencial este Curier Maca, Burro, Impen Rey Y la Chuecona, la Flavia No, P, o sea Lo que tú quieres decir ahí Es este Muy ofensivo O sea Si yo lo juego al Macarius Con esa huevada Es muy ofensivo Tiene que ser algo más tranquilo O sea A este le puedo poner Falco Style Algún amigo streamer Chelero Este es Falco Yo no lo conozco Pero él Admite que le gusta el trago ¿Puedo poner No hay un Curier Que sea diferente? Es el único que puede tener cervecita El Capi Le puedo poner el Capi Hasta ahora es la mejor Acepta a Torigo No me han dado a Torigo Es que esto no es No sé si pueda joder Aigo de esas cosas No hay un Curier Que sea Por ejemplo Un Curier Que tenga un avioncito O que tenga un traje de piloto Porque le puedo poner Pilotivo Eso no me parece tan ofensivo El Curier en barco Póngale Whisper Ya Ese me puede Ese me gusta Este Curier Tiene demasiado potencial Demasiado potencial Pero yo no soy el que puede El que puede hacer eso Tiene que hacerlo otro Anto y Smash Nah No sale No sale Tendrías que poner Un Cerdito Con una Flaquita No sé si existe esa dupla O un Osito Con algo Con un personaje femenino Algo así Si pones eso Yo le pongo normal No me hago problema Este dinosaurio Puede ser Porque es Muelón Algún personaje Muelón También tiene una Unas Muelasas Ah Ah Pero es que no es flaco Pe No No es flaco Solo es Muelón Uy 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 A este le pongo La Volcano House Chantadísimo Este Mira si alguien me da Este Curier Yo le pongo la Volcano House Este si es la Volcano House Este es Mera Volcano Pásense P Pásense Yo le pongo la Volcano House Este si lo utilizo Ah O sea Solo por la joda Yo le pondría A este Curier Pez Anto Solo por la joda Nomás Solo porque la joda En The Bounty Nada más Este es el Gloglo huevón Este es el Gloglito Este es el Gloglo huevón No Si yo le pongo Nombre a este Curier Me van a matar No Yo no me meto Con las mujeres No 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 Este es Este tiene Nombre Este no Este tiene Nombre Puta Este tiene Un Cuernazo Yo si le pongo Ivo Normal A este Yo le pongo El Michi Chantao Salas Justas Este es La Bomba Tu le pones La Bomba Nomás Porque esta Tatuado Peor Este es La Bomba Oye Si no Oye Si Auxilio Este 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 ya Tiene Nombre Yo si le pongo Normal Yo le pongo Nombre Este le pongo Taudinho Chantao 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 Taudinho Chantao 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 Ojalá Me lo manden FE